Oye, un minuto. Yo tengo también algo en mi oreja. ¡Eh! Y esto es para mí. ¡Ah, qué delicia! ¡De lujo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Guau! Maggie es muy divertida, ¿no crees? Ah, enseñar a los cerditos a lanzar comida. Como si no fueran cochinos ya. ¡Un pase largo! ¡Otra vez! ¡Oh, la vez! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ah!